Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Osorno, Secretaria de Protección Civil de Veracruz. El día de hoy hacemos este video para informar a la población veracruzana, particularmente la del sur norte del estado, que derivado de una serie de fenómenos meteorológicos, tenemos una situación que pudiera ser de ocupación para la Secretaría de Protección Civil, particularmente esperamos un incremento en los niveles de lluvias en el norte del estado en el transcurso de esta noche y el día de mañana, particularmente desde la zona de Álamo, Tamiagua, Tuxpan, Naranjos, Poza Rica, Casones, Papantla, Gutiérrez, Zamora, Tecolutla, San Rafael, Martínez de la Torre, Nautla, Tlapacoyan y Mizantla, son los municipios que queremos alertar para que se mantengan vigilantes de las recomendaciones de protección civil, de las autoridades municipales, particularmente quienes saben que están en ríos que por lo general crecen, que se puedan mantener bastante ocupados vigilando los niveles de los ríos y en caso de que sea necesario pedirles que evacúen sus casas, que por favor lo puedan hacer. Esto es derivado del frente frío número 5, de una baja presión en el Golfo de México y de una baja presión en el Océano Pacífico que podría generar este aumento importante de lluvias en el estado de Veracruz.